A continuación amigos, un tema nuevo, original del grupo Zumba de Primo Esto suene y dice más o menos así ¿Aló? ¿Cómo estás? Lo pasamos súper bien anoche ¡Ojalá se repita! Dicen que el tiempo siempre tiene la razón Esta es la historia que me dicta el corazón Es tan natural cuando me miras Es tan especial cuando me besas Contigo quiero ver la luna hasta el amanecer Contigo quiero cada día que tus labios crucen mi piel Contigo quiero ver la luna hasta el amanecer Contigo quiero cada día que tus labios crucen mi piel Contigo quiero amanecer Despertar a tu lado Besarte los labios Y decirte lo mucho que te amo mi amor ¡Y ándale, primo! Tú y yo Enamorados Para toda la vida ¡Cantamos! ¡Qué linda la noche te quisiera dedicar Cantarte al oído y lograrte enamorar Es tan natural cuando me miras Es tan especial cuando me besas Contigo quiero ver la luna hasta el amanecer Contigo quiero cada día que tus labios crucen mi piel Contigo quiero ver la luna hasta el amanecer Contigo quiero cada día que tus labios crucen mi piel ¡No! ¡Palmas arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba las palmitas de toda mi gente! ¡Arriba, vamos todo el mundo! ¡Palmas arriba! ¡Todo el mundo haciendo palmas! ¡Palmas arriba! ¡Todo el mundo haciendo palmas!